Es Marión. Búsquete un rubio, ojos claros y con muchísimo, muchísimo. ¿Vas a seguir? Richie es quien quiere cumplir sus sueños. Y Patricio, el hombre de sus sueños. Me encantas. ¿Con quién se quedará? ¿Te volviste loco? La Taxista, gran estreno, 17 de septiembre, 7pm, en Imagen Televisión. ¿Qué tal? Aquí tengo al hombre de sus sueños y tengo a la taxista y tengo... Y tú, porque el hombre de sus sueños ya vi que eres tú. No, el hombre es... Él es el hombre de sus sueños. A ver, ¿qué pasó, producción? ¿Qué pasó, producción? ¿Quién es el hombre de sus sueños? Porque la verdad, cualquiera de los dos puede ser. Cualquiera de los dos, ¿no? Por supuesto. Cualquiera de los dos. Y hasta este otro también, ¿no? Esa es la trama. No nos digan, porque seguramente de eso se trata la cosa, de no saber quién. Claro. Sí. Pero es que los ves a los dos y dices... No, y aparte la historia son encantadores, ¿no? Sí. Sobre la cosa es difícil. Es que somos el bueno, el malo, ¿no? O sea, somos personajes buenos, hacemos cosas malas, personajes enamorados, que luego hacemos cosas no tan... no tan bonitas, por así decir, pero bueno. O para el que sufre, ¿verdad? El tercero. ¿Y qué hay de ello? La conocí en un taxi. Exacto. Casi, casi, casi. Bueno, o sea, por favor. Casi lo atropello. Se me cruza en el camino, ¿qué quieres que haga? No, no, pues si se te cruzan Marcos en el camino, pues ya te quedas ahí, para siempre. Eso es lo malo, que la gente piense como tú. Bueno, pero Mike, ya yo también, ¿no? Óyeme, cualquiera que se te... Ya se defendió, ya se defendió. Y la taxista seguramente esperando que el tráfico esté cargadísimo, ¿no? Así que no avancen, o que no avance el tráfico, ¿no? Porque se me están muriendo atrás en el taxi. Ana Belén, Marcos Ornelas y Mike Viaggio, bienvenidos. Muchas gracias. Pues ya están por arrancar esta, la taxista. Esta nueva historia aquí en Margen Televisión. A ver, cuéntenos, porque la taxista aquí está. Sí, pues mira, la taxista es una mujer sumamente trabajadora, es madre soltera. Como miles de mujeres en este país. Mexicanas, ¿eh? O sea, de verdad, de hecho yo vengo de una familia donde, pues, es una madre soltera que se encarga de dos niñas. Y la sacó adelante muy bien, entonces me siento muy orgullosa de interpretar. Y además, seguramente muchas además nos están viendo ahorita. Y aplausos para todas ustedes. Y aplausos para todas ustedes. Cuando uno se sube a un Uber y te toca a una mujer manejando, es increíble porque tienen una historia muy particular y nos da mucho gusto que saquen adelante a su familia. Son miles, cientos de miles de mujeres que sacan adelante, primero pues a sus personas, pero muchas de ellas también a sus hijos, a sus familias, a sus papás en muchas ocasiones. Y yo también quiero... Se vuelven jefas de familia, pues. Subrayar algo, las abuelas. O sea, las abuelas siempre apoyan a la hija, ¿no? Entonces, normalmente la abuela es la que está en la casa cuidando a los nietos y la mujer es la que sale a buscar el dinero. Y aquí tú sales a ruletear, literalmente. Exactamente. Esta historia de Victoria, justamente, que sale todos los días. Y pues en una de esas salidas se encuentra aquí con el caballero. Y pues Mike... ¿Qué le hizo la parada? No, pues... Perdón, o sea... Así de... ¡Taxi! 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 Muy bien. ¡Taxi! ¡Taxi! No, no alcancé, no alcancé porque... ¿Cómo que no alcanzaste? No, estoy... Y aún así se fue con él. Bueno, expliquemos más o menos... Ya ha perdido, ¿eh? Ya salió el personaje así, el personaje así. ¿Cómo empieza esta historia? Empieza Ana Belén, Ana Belén, perdón, el personaje de Ana Belén, interpreta el personaje de Victoria y Juan. Llevan una relación de no sé cuánto tiempo, un rato. De años. De años juntos. Él finalmente le va a entregar el anillo. Más o menos en la misma... Al mismo tiempo estoy yo celebrando los 20 años de mi matrimonio con el personaje de Carolina que interpreta esta... Cecilia Galeano. Cecilia Galeano, me entero en la fiesta que hay una traición familiar, tengo como una especie de infarto y salgo corriendo a la calle, desesperado. O sea, literal, yo te iba a decir, se te rompe el corazón, pero es literal, sí. Pero es literal. Literal, se me rompe el corazón y es cuando, por pura casualidad, casi me atropella la taxista y ahí nos conocemos. Ay, amor a primera vez. Y en ese momento yo estoy de novia aquí con el señor Mike. Sí, he luchado por ella años y años. Están muy liosos todos ustedes, están muy liosos. Están muy liosos, están muy liosos. Si no hubiera liosos, no habría liosos. Ah, bueno, pues de eso se tratan las series y las telenovelas, las series y las telenovelas, se trata de lío, ¿no? De que sea... Y se te consone el destino. Pero es que yo siempre digo una cosa, la realidad siempre supera a la ficción. Ah, no, estoy completamente de acuerdo con ti. Esa gente que hace el personaje y lo hacen todo así y realmente, o sea, hay todo tipo de gente en la vida, ¿verdad? O sea, bueno, con todo el respeto, bueno. Y como esta historia que... Pero sí, perdón, déjame terminar. O el malo que lo ves ñaca ñaca y en la vida real hay gente que realmente es muy malo. Sí, o sea, en la vida hay este... perdón, la ficción supera la realidad. Totalmente. Sí, siempre. Totalmente. No, y luego al revés, la realidad también supera la ficción. Ya, es que ya me hice bolas. Ya, es que uno se mete en cosas. Te puse nervioso. Es que no, es que uno se mete en cosas y que luego dice por qué lo hice. Es que me senté a lado, me puse todo el cariño. No, pero ¿sabes lo increíble? Y lo más bonito es el amor, el cariño para todos. Lo increíble es ver historias que cambian el destino de las personas y seguirlo porque nos encanta ver que a la gente le pasen estas cosas y encuentre el amor. Claro, por supuesto. Oye, pero además, qué increíble porque el amor es, digamos, la historia que no se acaba nunca. Nunca. Siempre la podemos contar desde las distintas esquinas, desde donde se nos antoje, pero es la historia inagotable de nosotros los seres humanos. Y la taxista justamente son historias de amor. Pero también hay muchos otros temas que toca la historia. A ver, cuéntanos. Mi personaje es el padre de familia, que mantiene la familia. Es un hombre extremadamente trabajador. Es un workaholic. Que también hay cientos de miles en nuestro país. También, también. Es un buen hombre, pero finalmente por el hecho de dedicarle tantas horas, tanto tiempo, tanto empeño y energía al trabajo, descuida a la familia. Claro. Descuida a la esposa, descuida al hijo. La relación con el hijo no es tan buena, justo porque por esa distancia, porque nunca está en la casa, nunca está presente. Aunque sí le echa ganas y sí, finalmente es un buen papá. Pero bueno, terminamos por conocer esas diferentes historias, ¿no? Subtramas que pasan. Pero muy actual también y ver a una mujer al volante también es algo muy actual, ¿no? También una parte de la historia, pero padrísima, que es la taquería. O sea, en la taquería hay una comedia que de verdad grabábamos y nos moríamos de la risa todos los días. Ah, pensé que de hambre. Ah, no. No, de hambre, no, porque todos los días había tacos, al contrario. Dependimos de comer tacos al pastor de todos los tipos preparados. Entonces, la cita, la cita es para... A las 7 de la noche, este lunes, empieza 17 de septiembre. Y bueno, que les guste mucho. La verdad, es una historia que tiene de todo y les va a encantar. Hay muchísimos personajes padrísimos. Oye, yo te estoy viendo a cuadro y digo, miren, a ver, nada más hazle un close-up a este señorcito, por favor. ¿Dónde me pongo? Félix, no, aquí sea... Pero no, un close-up a él, a él. Pero así se me da pena, ya ves que yo soy muy penoso, ¿no? Bueno, no tanto, espérate, porque vamos a hacer luego otra serie que se llame El Ingobernable, no, o algo así. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.